Hola, bienvenidos al curso de introducción HTML y CSS. En primer lugar, presentarme, soy Juan Diego Pérez, soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya 15 años enseñando a hacer páginas web y más haciendo mis propias páginas web. Ahí tenéis mis datos, mi twitter donde podéis encontrarme, arrobapequechis, y mi usuario de github donde podéis encontrar el código de este repositorio y más repositorios que ido desarrollando. En primer lugar, os voy a aclarar qué es lo que vamos a aprender en este curso, ¿de acuerdo? Para que no haya ninguna confusión ni ningún tipo de dudas. ¿Qué es lo que voy a aprender en este curso? En este curso voy a aprender qué es HTML y cuál ha sido la evolución de HTML a lo largo de los años. Voy a aprender también a qué CSS para qué sirve y cuál ha sido la evolución de esta tecnología a lo largo de los años. Voy a aprender y voy a tener muy claro cuáles son las distintas partes que conforman una página web. Voy a, una vez creada la estructura de mi página web, ir añadiendo contenidos a la misma y voy a dotar de estilos visuales a todos los contenidos que haya añadido previamente. Es importante que destaque lo siguiente. Este es un curso de introducción donde partiremos de cero y será parte de un itinerario con más cursos de Open Webinars donde aprenderéis a maquetar páginas web de una manera profesional. De igual manera que es importante que quede claro lo que voy a aprender en este curso, también es muy importante saber lo que no voy a aprender en este curso. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que no voy a aprender? No voy a aprender a maquetar mediante CSS porque esto es otro curso que desarrollaremos posteriormente. No voy a aprender los efectos y animaciones que introduce la nueva especificación de CSS3. Tampoco voy a aprender diseño responsivo ni el uso de la API que introduce los nuevos elementos de HTML. Aunque seguro que para todo esto en Open Webinars encontraréis cursos relacionados. Así que ante todo tiene que quedar claro lo siguiente. Este es un curso para principiantes donde lo que se pretende es introducirnos en el mundo de las tecnologías web y establecer una base sólida para que comencemos en este mundo. Si tenemos una base sólida, la maquetación CSS, el diseño responsivo y cualquier otra cosa que hagamos en el mundo del diseño web nos va a ser mucho más fácil. ¿Vale? Así que para cualquier duda ahí tenéis mis datos como anteriormente y si estáis interesados en este curso hacer clic en el enlace que podéis ver aquí a mi izquierda.